¡Songoku! 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 Las tropas del orgullo Una nueva misión que habéis desbloqueado Gracias por el apoyo Y os voy a explicar un poquito Cómo funciona esta misión Saiyans, antes de seguir con el vídeo Me gustaría aclararos que muchas gracias Por los 1.100 likes del comentario De la pestaña comunidad, por los 1.300 Likes del vídeo anterior del DLC X0 donde tenemos aún un reto Activo, si llegáis a los 3.000 likes Vais a ver las misiones Del torneo de poder y gracias Por el apoyo, he buscado La forma de introducir nuevo Contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Y ha resultado, y la verdad es que estoy muy contento De que os guste esta iniciativa Y de que queráis jugar las Misiones nuevas, dentro de poco Bueno, no sé Realmente si es dentro de poco, pero cuando tenga ya el pack Hecho, vamos a abrir una página No sé si Patreon o no sé dónde Donde podáis jugar Estas misiones, donde podéis Adquirirlas y vosotros A ayudar al canal A mejorar y a tener un poco más de infraestructura Vamos a estar también jugando en Twitch En mi canal que tenéis En la descripción, a Dragon Ball Xenoverse 2 Estos días, así que recomiendo que me sigáis y activéis Las notificaciones porque tenemos que completar el juego Para PC, y os dejo con el vídeo porque Realmente merece mucho la pena Miradlo porque es increíble lo que estamos haciendo En Xenoverse 2 El funcionamiento y el porqué de esta misión ¿Vale? Esta misión la quería tener En Dragon Ball Xenoverse 2 porque la ha hecho de menos Obviamente, y creo que es una misión Que es necesaria ¿No? Es necesaria en el canal Y la verdad es que es realmente increíble Bien, la batalla es Contra las tropas del orgullo Vamos a ver que esta misión es muy diferente A la del nuevo torneo de poder Esta fue para implementar las misiones Pero esta Esta que pone que es de estrella de nivel 1 Pero no es así, es difícil Esta va a ser Realmente diferente Porque introducimos nuevos personajes Como Topo y Dispo Como estáis sabiendo En la zona de enemigos También aparece Jiren ¿Vale? Pero aparece después Si completamos en bonus Y la misión es la número 144 Como digo antes Reto activo 1500 likes Veréis hace alas 3000 likes en el vídeo De hace dos días El del DLC X0 Y conseguiréis Una serie Like a Dragon Ball Super Como el torneo de poder Esta es la única forma Que tenemos de introducir Nuevas misiones Y el pack Estoy barajando la idea De ponerlo en Patreon Para que vosotros Podáis jugarlo Lo único que necesitáis Es Tener el Dragon Ball X1 vs. Comprado a través de Instant Gaming Para Steam El original Y tener el juego Con todos los DLCs Eso sí Lo podéis adquirir Por unos 30 y pico dólares De momento ¿Vale? A lo mejor actualizamos Pero de momento Vamos de esta forma Y además Craft Gamer El compañero que me está ayudando También tiene sus misiones Que las vamos a enseñar Aquí en el canal Dentro de muy poquito Porque tenemos Tenemos la misión De alistarnos En las tropas del orgullo El examen Está muy bien Condiciones de la victoria ¿Vale? Tenemos de derrotar a Dispo Y a Topo Eso es indispensable Para progresar en la misión Pero después tenemos Termina con Super Saiyan Blue Con más del 50% De salud En esta misión Goku Super Saiyan Blue Nos va a ayudar En esta misión Y vamos a intentar Pues bueno Pues derrotar a las tropas Del orgullo ¿No? Derrotar a Dispo Y a Jiren Revividos Dispo O Topo ¿Vale? Revividos Puede salir O Dispo O Topo No sé quién nos tocará Es una de las condiciones Para sacar la Z Y luego Podemos perder la misión Si nuestro equipo Ha sido eliminado Si Goku Super Saiyan Blue Ha sido derrotado O si el tiempo Se acaba Estas misiones Van a sufrir actualizaciones ¿Vale? Estas misiones Van a tener actualizaciones No es que las subo En el canal Y ya está Si las subo En Patreon O donde sea Estas misiones Tendrán correcciones Y fixes Que se irán comunicando Bien Aquí en esta misión Podemos obtener El Kamehameha Habilidad indispensable Podemos obtener Partes del uniforme De la tropa del orgullo Como en la misión anterior Porque trata De las tropas del orgullo Podemos obtener El bigote de Topo Y podemos obtener Una almaceta Que he seleccionado al azar Que es Etu Que voy a por ti También la habilidad Meditación Que está bastante bien Y es bastante épica Bien Llega a Conton City La tropa del orgullo Ojo cuidado ¿Eh? Dispuesta a desafiar A los Saiyans En una prueba Sin precedentes ¿Estás preparado Para la batalla? Bien gente Vamos a iniciar la misión Porque creo que esto Marca un antes Y un después En lo que es el canal Y el apoyo Los likes Ayudan a seguir Generando contenido Y generando este DLC No oficial Llamado DLC X0 No hace falta Que diga Que se trata No de mods Sino de utilizar Los programas Las herramientas De los modders Para extraer Cositas Del juego Y convertirlas En nuevas misiones Entonces No estamos Ante un mod mod Los personajes Si Pero estamos Ante un nivel Más ¿No? Creaciones de misiones Historias Y aún se vienen Muchas cosas En Dragon Ball Xenoverse 2 Mientras esperamos A la salida De un Xenoverse 3 Estamos Estamos al 57 Repito Vuestro like Es increíble Si queréis comentarme Algo acerca De las misiones En Twitch Estoy disponible En directo Me podéis ver Lo tendréis En la descripción Y esto es el nuevo rumbo Que va a coger el canal Que es el que ya tuvo Hace dos años Y el que ahora Me encuentro con ganas De ofrecer Bien Batalla Versus la tropa del orgullo Derrotar a Dispo Y a Topo Tu equipo ha sido eliminado Ahí lo tenemos Atención porque Goku Nos ayuda Vale Dejo esto en tus manos Madre mía Yo voy a ir a por Dispo Porque Dispo 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 está chido Dispo está chido Vamos a ir a por Dispo Que no se nos olvide Perfecto Muy bien Dispo Si me pilla Me destroza Y ahí tenemos a Topo Miradlo Está peleando con Goku No ha puesto los niveles Muy altos Ya que Quiero que Que veáis la misión Quiero que veáis el escenario Que todo funciona Y mañana En la de Sealas Si es que lo desbloqueáis Con 1500 likes Si que va a ser una misión Un poco más complicada Va a ser una misión Más difícil de hacer Y va a ser una misión Que va Que va a ser increíble Esta misión va a ser increíble Y yo creo que Eh Os puede gustar O sea Yo creo que esta misión Sinceramente Os puede gustar Bien Vamos A intentar destrozar a Topo Vamos a hacerle un Finisher A ver si lo puedo destrozar Con un Finisher Porque el Topo Que viene después Es realmente Bastante Bastante fuerte Vale Ahí estamos Le he tirado el Finisher Pero no lo derroto No lo derroto Mierda No le he dado Estoy descanso Eh Vale Se supone Que tendría que activarse El bonus Se activa Viene Jiren Goku Este es otro nivel de poder Me encantaría competir contra ti Compañero Vamos Patrullero Demuéstrame tu poder Increíble Increíble Estas misiones Ojo Voy a hacerle A Jiren El Finisher Vale Perfecto Voy a intentar Voy a intentar Ganar la misión Pero no No lo aseguro No lo aseguro Porque como se levante Alguien Perfecto Fuera Vale Vamos Se levanta Topo Se me levanta Topo En esta misión Se me levanta Topo En esta misión Miradlo Es que es Es que es Brutal Brutal Que se levante Topo Y aquí está Aquí está fuerte Aquí pega gente Aquí pega este Topo Vale Voy a intentar derrotarlo Vale No Nada 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 Topo 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 tranquilito Topo tranquilito Tranquilito Topo Que te veo las intenciones Te veo las intensaos Vale Topo Tranquilo Tranquilízate Yo este tampoco Tampoco es que tenga Vale Super Saiyan Tampoco es que tenga Un poder brutal Pero este Topo A ver No están a mucho nivel Los he puesto al nivel 30 30 y algo Pero para que veáis la misión Dije que la iba a desbloquear Y efectivamente La desbloqueamos Y ojo Cuidado Porque lo que se viene Puede ser Vale Me ha cogido bien Topo Topo Tranquilo Tranquilo Topo Topota madre Topota madre Topo Vale Kame No 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 le he dado No le he dado Es que me está dando fuerte Me está dando fuerte Vale Vale Vamos Lo tenemos ya Lo tenemos ya Lo tenemos ya Gente ¡Oh, no le he dado! Le quiero derrotar con la explosión maligna ¡No! ¡Que tiene una ulti! Pues lo he derrotado así ¡Ay! Se lo ha parado Ahora sí, ahora sí Remate definitivo Esta misión realmente es increíble Es increíble Ganamos nuestra puntuación Está bastante bien Subimos un nivel y nos han regalado El bigote de topo Chicos Me encanta Traeros este contenido Me encanta que os encante Y si mañana queréis ver a Sealas, de verdad Todos juntos vamos a darle al botón de like A ver si llegamos a los 1500 likes Porque esta misión, repito Os puede gustar Y muy pronto la veréis Actualizada Y la veréis a lo mejor en la página de Patreon A lo mejor hago una encuesta en Youtube Y según lo que salga Lo pongo en Patreon O no No lo pondría por mucho dinero Simplemente Lo pondría por una mínima más suscripción A lo mejor 3 dólares O yo no lo sé lo que voy a hacer De momento no están a la venta Y os las quiero enseñar Porque estamos trabajando el equipo y yo En muchísimo contenido De Dragon Ball Y estamos trabajando en muchísimas cosas Muy buenas Misiones mucho más interactivas Pero de momento Tenemos la misión Del pack de Mark 2 Y la 3 Me gustaría que fuese Sealas Y que estuviese La misión Realmente chida Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Muchas gracias Por acompañarme en esta gran aventura Y muchas gracias Por estar junto a mi Y nosotros nos vemos En un nuevo video Aquí en el canal Pero no por ello menos importante Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau